Liza y acción de gracias por el reconocimiento de las virtudes eructas de Madre Mariana de San José. Comenzamos con una oración precedida por nuestro Obispo de Colombia, Monseñor Pizarro. Padre Santo, que quieres que todos seamos santos como Tú lo eres. Padre Santo, te damos gracias porque has concedido a nuestra hermana poder llegar a este nivel de testimonio en su fe y que ella traiga para nosotros bendiciones y animación en nuestra vida cristiana. Bendice a todos los aquí presentes, vivifica su espíritu cristiano y anímanos a que ellos también tengan el ideal de vida a través de la imitación de Cristo para llegar a ser santos como Tú lo eres. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. La conferencia que voy a presentar no es sobre la vida de la Madre Mariana de San José. presento el proceso de canonización de Elia, que es según las directrices de la Comunicación de las Causas de los Santos. Y entonces presentamos las directrices a la vez indicando cómo se va desarrollando la causa de la Madre y hasta llegar en ese punto que estamos celebrando hoy. Y después podemos ver cómo vamos a continuar desde este punto. La Madre Mariana de San José El proceso de la beatificación y canonización es el acto mediante el cual la Iglesia Católica declara como peato o santo a una persona fallecida. La pregunta que se suele presentar es, ¿para qué declarar a uno santo? ¿Para qué tener canonizaciones después de tantos santos que ya tenemos? Aquí tenemos las respuestas. ¿Para qué declarar a uno peato o santo? Primero, la proclamación de los nuevos peatos o santos es una afirmación que la santidad sigue siendo deseada y vivida por los bautizados. Los declarados peatos o santos han respondido fielmente a la llamada del Señor. Sed santos como vuestro Padre es santo. Entonces es la continuación de esta invitación. Segunda respuesta es, Dios es alabado en sus santos y el honor que se da a los santos se dirige a Él mismo. Bien sabemos que los criatos o los santos son los fieles seguidores del Señor. Su felicidad en seguimiento está declarado o confirmado por medio de la beatificación o canonización. Tercera razón, con la beatificación y canonización de los siervos de Dios, no solo está exaltada la Madre Iglesia, sino también crece la fe de los fieles. Dentro de poco será canonizado Monseñor Romero y los obispos de El Salvador están hablando de cómo va creciendo la fe de la gente allí. Va aumentando la asistencia y las misas, como hablan ellos de la religión. Este es el signo o el fruto de la beatificación o canonización. Y después se ofrecen a los cristianos nuevos ejemplos de practicar las virtudes. Como dice el Santo Padre en su exhortación nueva de Caotete, este exhortante número 19, Cada santo es una misión. Es un proyecto del Padre para reflejar, encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. Y José María Escriba dice, Cada santo es distinto. Cada santo tiene su propia misión. Y cada santo no es una fotocopia del otro, sino es distinto de los demás. Entonces, por la beatificación o canonización, la Iglesia presenta nuevos ejemplos de practicar las virtudes por medio de este nuevo peato o nuevo santo. Ahora, comenzamos con la fama de santidad. Para abrir la causa de beatificación o canonización, hace falta la fama de santidad. Esto debe ser fama de santidad en la vida, fama de santidad en su muerte, y fama de santidad después de la muerte, viviendo herógicamente todas las virtudes cristianas por parte de las virtudes, fama de santidad en cuanto a las virtudes. Otra posibilidad donde se puede hacer la beatificación o canonización es si uno, goza de la fama del martirio. Otro es reciente, ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Ahora, por ejemplo, estamos hablando sobre la hermana Cleosa. A lo mejor es un poco difícil probarlo por medio de la fama de santidad, pero es fácil probarlo por ofrecer su propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esto es lo que estamos entendiendo ahora de promover este tercero proceso. Entonces, fama de santidad. Antes, durante la muerte, y después de la muerte. Ahora, hablando de la pausa de Madre Mariana de San José, ¿cómo podemos probar su fama de santidad durante la vida, durante la muerte, y después la muerte? Esto podemos ver por medio de los testigos que dieron su testimonio sobre la Madre. Fama de santidad durante la vida. La sierva de Dios, Madre Mariana, gozaba ya en vida la fama de santidad, no solo entre las monjas de los conventos por ella fundados, sino también entre la nobleza, entre las personalidades eclesiásticas y los maestros de la vida espiritual. Un testimonio que siguió durante el proceso. Otro testimonio sobre su fama de santidad fue ella el alma y el instrumento de que Dios se sirvió para infundir en las agostinas recoletas el espíritu que en las carmelitas había fundido santa Teresa de Jesús. Como esta, le comunicó Dios los riquísimos tesoros de sus dones sobrenaturales en vida. Otro testimonio, la respetaban y recibían sus cartas como de santa. Las guardaron como de tal y apetecían fuera en su compañía, deseando hacer un convento en su estado para esto. Testimonio de su santidad durante la vida. De su mucha santidad, virtud y potencia llenan entera noticia todas las religiosas de varios conventos y es público y notorio en la corte. Y otro testimonio sobre su santidad de vida. Tanto admiraba los pilates de virtud de la venerable madre que decía de él ya, los ladrillos que la madre mariana de San José Pisa habían de ser venerados. Fama de santidad durante la vida. Ahora, fama de santidad durante la muerte. Él ya murió el 15 de abril de 1638. Cumple hoy 380 años de su muerte. Diten, el buen olor que salía de su cuerpo llenaba su celda y dormitorio desde dos o tres horas antes de morir, que todos los asistentes experimentaron y que continuaba allí tiempo después. Otro testimonio de su santidad durante la vida. Por el enorme aprecio y opinión de Santa de que gozaba de la sierva de Dios, se tuvo sumo cuidado en hacer algún retrato suyo por mandato del cardinal Spínola, por lo que se hubo de retrasar el momento del entierro. Tres días después era el entierro. Este es uno de los cuadros que se hizo cuando murió por mandato del cardinal Spínola. Palma de santidad durante la muerte. La concurrencia popular y la conmoción por la noticia de su muerte está en el testimonio de que por 24 horas el convento estaba lleno de gente que querían dar su último adiós a la Santa Madre. Después, el sueldoísimo no binario y las mismas horas que a continuación se hicieron con la sustancia además del cardinal mencionado, Spínola, también del patriarca de las Indias y el obispo gobernador del artubispo, el artubispo de Toledo, así como de otros destacados eclesiásticos y religiosos de todas las órdenes, cada una en su día. Y ha sido su lechosa muerte tan sentida y llorada como si fuera madre de toda Madrid, dice un testigo. El otro testimonio, el epitafio que se puso en su cipulcro reconocía, entre otras cosas, la excelencia de sus virtudes y méritos, santidad de su vida y maravilloso modo con que practicó las dos vidas, activa y contemplativa. Son testimonios sobre la fama y santidad de la madre durante la muerte. Ahora, fama y santidad después de la muerte. Su sepulcro es una estación muy frecuentada de las religiosas que en todas sus necesidades acuden a pedir favor a nuestro Señor por la intercesión de la venerable madre. El sepulcro es el sitio de la peregrinación. Después, otro testimonio, el número de gracias y favores atribuidos a la sierva de Dios indica que otros tantos devotos la han votado porque la consideran una santa, cuya intercesión es muy valiosa ante el Señor. Petición de favores, entonces. Otro testimonio. Se pintaron diversos cuadros que las monjas exponen con devoción en lugares destacados. Por eso podemos ver ahora muchos cuadros de la madre que se pintaron por reconocerle cómo ha vivido la vida santa. En el monasterio de Encarnación, este monasterio donde vivió los últimos años de su vida, se conservan con grande respeto y devoción además de sus restos portales, sus numerosos escritos y varios objetos que fueron de su uso. Aquí, en la sabestría, podemos ver algunos objetos de la madre, signo de su vida y santidad después del aguante. Más testimonio. La fama de santidad que tuvo la sierva de Dios a raíz de su palestimiento y que se concretó en la recogida de testimonios, perduró después de su muerte pues así consta del ambiente de los conventos de Agustinas y Coletas donde se habla y se conserva la idea de la vida y la fama de santidad de la madre Mariana. A nada que otro testimonio, actualmente, después de la apertura del proceso, se ha presentado todavía más la fama de santidad. En casi todos los conventos se conserva la biografía varios escritos publicados de la madre Mariana y estudios sobre la misma. Y otro más, la fama de santidad se mantuvo siempre viva en los conventos de Agustinas y Coletas que adaptaron las constituciones de la madre Mariana, conventos que se fundaron después de su muerte. Entonces aquí, aquí tenemos la fama de santidad durante la vida, la fama de santidad durante la muerte y la fama de santidad después de la muerte. Ahora, viene la pregunta, el retraso del proceso diocesano. Enseguida, después de su muerte, en 1638, la madre Altonza, que le sucedió en el cargo de prelora con el fin de poder escribir una biografía y quizás pensando en un posible proceso de canonización, pidió a todas las religiosas que le habían conocido un informe detallado de su vida o de sus virtudes, respondieron unas 40 religiosas. Casi todas o todas habían convivido con la sierva de Dios. No obstante, hasta finales del siglo XX, nada se hizo. Y surge espontáneamente la pregunta, si la madre Mariana tenía tanta fama de santidad que perduró a través de los siglos y existían, aparte de los escritos, tantas pruebas de la santidad de su vida y de sus virtudes, ¿por qué se tardó tanto en iniciar la causa? El 29 de enero de 1981, su excelentísimo Enrique Tarancón, autobispo de Madrid, Alcala, a instancias del Real Monasterio de la Encarnación, pidió a la Santa Sede a norma de la Sanctitat Esclarior el níquil obstat para iniciar el proceso. Con la misma fecha, el Cardenal explicó que al no haberse iniciado antes la causa fue debido a la profunda humildad de la sierva de Dios, Madre Mariana, la cual había manifestado repetidas veces su deseo de que no quede ni rastro ni memoria de Mariana ni San José en este mundo. Una razón. Otra razón, a la escasez de los recursos económicos de dicho y su monasterio en todo momento. Costaba mucho el proceso de canonización. Y otra razón, la dificultad en aquella época de tramitar una causa de canonización. Razones porque se retrasó casi 350 años el proceso de la Madre. No obstante, su fama de santidad continuó extendiéndose cada vez más, sobre todo con la fundación de monasterios de Agustinas Recoletas en varias regiones de España y en México, siguiendo las constituciones redactadas con la Madre María, Mariana. Entonces, después de tantos años, la apertura y la clausura del proceso diocesano. El 27 de abril de 1993, más de 350 años después de su muerte, en el Monasterio de la Encarnación, aquí, ante el Ternal Ángel Soquía, alzobispo de Madrid, tuvo lugar la apertura del proceso diocesano. Fueron presentados al tribunal 796 documentos que ocupan más de 3.000 folios contenidos en nueve gruesos volúmenes y se entrevistaron 19 testigos al audito. Porque todos ya han muerto. El 10 de julio de 1926, Monseñor Rocco Varela, arzobispo de Madrid, clausuró el proceso diocesano. Ahora, la posición super virtud virtud la congregación de los santos a la que fue entregado el acta del proceso diocesano declaró su validez el 29 de noviembre de 1997. después, durante más de diez años, los frayes agostinos recoletos padre Romualdo Rodrigo, entonces el postulador, y padre Jesús Díaz, continuaron investigando en letras de archivos y recogiendo más documentos. El 19 de marzo de 2007 se presentó finalmente a la congregación de las causas de los santos la posición super virtud de vos, et fama de la madre o de la sierva de Dios, madre Mariana de San José, es documento de más de mil trescientas páginas. Esto es lo que ha hecho el padre Jesús y el Agostino Recoleto. Mil trescientas páginas, la posición que se presentó a la a la congregación. Ahora, ¿qué es la posición? La posición responde a la pregunta si la madre Mariana en su vida practicó las virtudes geológicas cardinales y anejas de una manera heroica. Siendo una causa histórica, la posición se presentó primero a la comisión de los historiadores de la publicación, quien la aprobó el 27 de noviembre de 2007 como exhaustiva y que aportaban materiales necesarias para el estudio de las virtudes. El 14 de febrero de 2017, los nueve teólogos dieron su voto por unanimidad 9-9 a favor de las virtudes heroicas de Madre Mariana, diciendo que era una figura ejemplar y actual de una religiosa aunque vivió tan lejano. En sesión ordinaria del 21 de noviembre de 2017, precedida por el cardinal Ángelo Amato, este es él, prefecto de la congregación y las causas de los santos, junto con los cardinales y obispos, han reconocido que la sierva de Dios ha recitado en grado heroico las virtudes biologales, cardinales y ajenas. Aprobación de las virtudes heroicas. Finalmente, después de que el cardinal citado informara detalladamente de todo esto del sumo pontífice Francisco y de que éste conociera y ratificara la votación de la congregación para las causas de los santos, su santidad ha declarado el 18 de diciembre de 2017 diciendo que hay constancia del ejercicio en grado heroico de las virtudes biologales, fe, esperanza y caridad para con Dios y para con el prójimo de las cardinales, prudencia, justicia, templanza y fortaleza y las a ellas ajenas por parte de la sierva de Dios Mariana de San José fundadora de los monasterios de hermanas Agustinas Recoletas. De esta forma, la monja española que vivió durante los siglos XVI y XVII para pasar a ser declarada venerable. Vamos a darle aplauso a la maria. Ahora viene otro milagro, entonces si aquí tenemos a ella como venerable, ¿a dónde llevamos de aquí? Lo que hace falta es milagro por medio o por la intercesión de la madre. ¿Cuál es el milagro? Los católicos definen el hecho milagroso como aquel que juntamente, justamente, no tiene explicación científica, no puede ser explicado en una forma objetiva. El milagro suele ser un hecho de coración. Se requiere para que sea milagroso uno incurable o es imposible o extremadamente difícil de curar. No se le aplicó ninguna medicina que posiblemente causaría su coración. Instantánea, perfecta, una coración total, en precesión del siervo o sierva de Dios, estable y permanente que no haya recurrencia de la misma enfermedad. La congregación exige pasar por lo menos cinco años desde la curación. Esto es siempre lo que nos confunde, pero para dar un buen ejemplo, puedo decir el ejemplo de un milagro que se ha hecho por medio de nuestra viata en Venezuela, la viata María de San José. Mientras vivía todavía hernia como fundadora y como superiora, una religiosa se quejó de que estaba siempre enferma y la madre decía no se preocupe hermana, cuando llegue a sus 50 años y su profesión se va a curar totalmente. La madre, porque ella estaba mayor, murió y como tenía también la vida de santidad y fama de santidad en la vida durante la muerte y después de la muerte entonces comenzaron el proceso se aprobó las virtudes erúbicas ahora faltaba el menudo la hermana enferma se quedó peor llegó a tal punto que ya no podía mover ya no puede el médico ya dijo vete a la casa porque ya no hay esperanza no podía hacer nada sin la ayuda de las hermanas no podía dormir apenas podía comer un día decía cumplo los 50 años sin profesión por favor llévenme a la tumba de la madre la tumba de la madre estaba en la iglesia entonces le llevaron ahí estaba el día por pocos minutos después de eso lo llevaron lo devolvieron en su habitación por primera vez después de tantos años dormió tranquilamente y al huir la campana por la mañana es para levantarse ella se levantó también fue a alabarse con el su hábito y fue a la iglesia a estar con ellas le dijeron las hermanas que pasa vuelva vuelva a su habitación porque se va a caer y dijo que estoy bien como estar bien que estaba muriendo entonces les dijo lo que le pasó las hermanas llamaron al obispo el obispo dijo las hermanas llamaron primero al médico el médico dijo imposible imposible ya estaba para morir pensaba encontrarle ahora muerta pero allí está muy viva entonces le llamaron al obispo el obispo también estaba maravilloso estaba para él una maravilla entonces hicieron el proceso diocesano del presunto milagro lo presentaron al vaticano aprobado porque cumple estos requisitos para el milagro y ahora es lo que necesitamos para la madre una vez que tengamos el milagro viene la beatificación la beatificación es cuando el culto limitado cuando se da el culto limitado a los lugares donde está conocido o conocida él después de otro milagro viene la canonización culto en la iglesia universal para la beatificación se suele celebrar en el sitio donde se celebró el proceso es más bien limitado la canonización se suele celebrar en Vaticano donde representa la universalidad de la iglesia entonces ahora lo que nos hace falta es el milagro con todos estos requisitos al final podemos preguntarnos como muchos nos están preguntando para qué estamos celebrando esta promulgación de las virtudes erróneas de la madre dice que no es todavía santa para qué celebrarlo primera razón hermanos dar gracias a Dios por el reconocimiento de las virtudes erróneas de madre mariana de sanosé esto no sucede todos los años ni cada diez años hay algunas causas que están esperando por 50 años ya y no sale para nada tenemos otra causa que ya lleva 16 años y no se ve ninguna luz todavía esto se adelantó porque la madre pidió que se adelantase el proceso por eso hay que dar gracias al señor por este acontecimiento segunda razón hay que hacer también justicia a los que trabajan para esto celebrar los 24 años de espera para esta ocasión comenzamos el proceso en 1993 aquí se abrió el reconocimiento salió solo en 2017 detrás de esto hay mucha gente que han trabajado hacer o darle justicia también a ellos reconociendo su esfuerzo al final propagar su fama de santidad y rezar por el posible milagro porque si no se entera la gente sobre esto cómo va a salir el milagro o quién va a retar para su intercesión entonces celebramos esta promulgación para que Dios mediante salga el milagro entonces podemos proceder con la beatificación y otro milagro con la calificación muchas gracias muchas gracias y buenas tardes a todos gracias gracias Gracias.